Queremos que los ciudadanos y sus preocupaciones sean siempre el eje de acción política de nuestro Gobierno, puesto que son ellos los ciudadanos quienes realmente dan sentido a las instituciones que lo integran y que están hoy aquí representadas. Confío, pues, en que en el marco de un curso que versa sobre las reformas de la jurisdicción contencioso-administrativa se hayan podido abordar temas que a todos ustedes interesan para una mejor prestación del servicio público y una mayor calidad de la justicia. Uno de los más notables avances de la sociedad española desde la Constitución hasta hoy es precisamente el de la consolidación del Estado del Derecho y el imperio de la ley. Todos tenemos que colaborar en su consolidación, en su profundización y en la defensa de los valores que lo inspiran.